Música Me dieron por nombre Amadeo Nací en Venezuela, me criaron en Colombia y me malcriaron en el resto de Americúa, Tortuga Vengo en bicicleta desde Bogotá atendiendo al llamado y como apoyo a la caravana Arcoiris por la Paz Mi proyecto consiste en una estrategia de autosostenibilidad basado en transporte, alimentación y vivienda o sea, bicicleta, zampa, que es lo que estamos preparando ahora acá y la carpa con esto en 5 semanas de bicicleta, 2 semanas de barco y 2 días de bus llegué hasta acá Son bolitas de nueve cereales alimento consultado para nómades es lo que se llama Amadeo Tiene un kilo de soya, un kilo de avena un kilo de lenteja, un kilo de arroz integral Distribuidos entre los nueve cereales más la miel que se necesita para amalgamar esos 13 kilos a costo de aquí Brasil nos costaron 100, 100 reales Rubén, 100 reales costó la primera generación 120 120 Por la miel Ah, por la miel, es que la miel es cara 120 reales pero si tomas en cuenta que son 3 meses y medio estamos dando un promedio de 40 reales mes, un poquito menos y pues no hay noticia de un alimento que sea más económico que eso, 40 reales al mes La cooperación material, económica y espiritual Las culturas de los pueblos indígenas llaman eso de aire Cuando uno va a hacer su casa, todos van a trabajar para construir la casa Cuando hay que plantar la tierra, todos van a plantar la tierra Cuando alguien está enfermo, todos van a curar el enfermo Cuando alguien necesita algo, todos van ¿Qué haces, Buda? No, 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 estoy aquí ¿Vocé tiene izquierda? Fala para usted Fala para mí Estamos en la fazenda de BGFRO Y más o menos 8, 10, 9, 8 kilómetros de alto paraíso 8 kilómetros de alto paraíso 8 kilómetros de alto paraíso próximo, más próximo, paralelo a 14 documents listo Antón 8 kilómetros de alto paraíso Ya, hago para ver con gente Y ahora, tengo unos pacientes Sí Subrej 살�ató Una ingeniería Pero yo solo lo leave, lo confio Lo hay que es fundamental La , la trabajo del mensaje lesèse ref coin BV La ,qudert El pobre y el needy, el motherless y el fatherless. Es mi responsabilidad, el rastro, el uphol, el ardor. Así que yo tomélo. Es el más antiguo, es el más antiguo. El tratamiento que tiene. Nada nos hace bien. Cabeza dolor. Simplemente por el equilibrio. Bueno, esto es lo que yo vine para. Unite la gente. África unite. Unite la gente. Necesito saber más sobre el hinduismo. Necesito saber más sobre los muslimos. Necesito saber todas las familias. Por eso se llama Beja Flow. Unite. 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 En esta caja mágica se encuentra un gran potencial autosustentable para seres humanos, tanto para la energía cránica, limpieza atmosférica, limpiando la polución del aire y también decantando el agua. En algún momento les mostraré la información. Mi nombre es Miguel Ángel y ahora estoy próximo a cumplir 58 años. Y en el año 2000 me fui del sistema, salí del sistema por influencia de un hijo mayor que tuvo la virtud de entender lo que pasaba. Él con una propuesta enorme le dijo no al sistema, se fue al sistema y me convenció de que otra forma de vida era mejor, era posible. Y caí, yo era escéptico viendo el sistema hasta que comenzaron a caerse las fichas así de cómo uno podía vivir otra realidad o cocreó otra realidad. Hace tres años que pinto que no sabía, dije que voy a ser en Brasil, tengo una edad ya de exterminio para trabajar y acá, en un país extranjero. Y de pronto empecé a pintar y salieron cosas maravillosas. En esa locura que en un momento no entendieron mis amigos, ahora en realidad descubrí, me descubrí, me estoy descubriendo. Y todo transita como mágicamente, como si fuera un filme y todo está perfecto. ¿Quién va al estudio, al entendimiento de nuestros ancestrales, De la cosmovisión de nuestros ancestrales La mayoría, casi totalidad de ellos Tienen este concepto De percibir el todo como un todo Mucho más que un planeta Están en una teoría mientras nuestros pueblos ancestros Ya lo tenían en práctica Y ya vivían eso En cultura La cultura es el bien de cambio Que nosotros estamos presentando Y que esto es valorable Y que esto es lo que más se necesita Se necesita más que nada cultura Como alguien dijo hace un momento Educación Educación política Educación social, educación ecológica Todos esos temas Que sean el valor de cambio Las nuevas propuestas como el eje De lo que va a presentar La ecualdea, esta bioempresa Cultural, social Estamos cocriando Y creando una nueva forma De se organizar La gente Una manera de organización social Basada en principios De la no violencia Del círculo, de la cooperación Liderazgo circular Todo esto estamos poniendo en práctica Todo esto estamos poniendo en práctica Y no me importas tú tampoco O sea que si yo te puedo destrozar O si yo puedo quitarte lo que tú tienes Te lo quito Y hasta este momento El intercambio entre culturas Se dio a través de la violencia O a través del comercio Que generalmente también era una forma De ejercer la violencia La ciudadanía planetaria Es la conciencia que solamente tenemos A partir del momento Que otra vez Volvemos a mirar la tierra Como nuestro único hábitat El sitio que no tiene fronteras Que no tiene geografía Más que la geografía natural Que la geografía política Es una invención Que va cambiando además Todo el tiempo Empieza a surgir esta conciencia De que no soy solamente De la región O localidad en el que nazco Del país en el que nazco O de la cultura en el que nazco O del continente en el que nazco Sino que soy realmente Parte de una sola madre tierra Que es lo que los indígenas Sabían desde siempre Que no había más que La gente de la tierra No había chinos Y peruanos Y mexicanos Había gente de la tierra Y ese es el nombre Que la mayor parte De las tribus de la tierra Tenían como nombre original Gente de la tierra Que la gente de la tierra